Está apagado tu micrófono. Buenas tardes. Juan Miguel Ramírez Sánchez le da la bienvenida a su programa Hablemos de Historia y Otros Saberes con el lema Todos conocemos por conocimiento o por experiencia. El tema general que estamos viendo es la historia del siglo XIX a través de la actividad de Ignacio Ramírez el Nigromante. El tema particular es el surgimiento del porfiriato. Los subtemas serían una introducción, el Nigromante y el plan de Custepé, ministro nuevamente, no subordinarse a la política y mátalos en caliente. Hemos platicado como Ignacio Ramírez desde que nació en 1818 ha participado en las actividades políticas, económicas y sociales de nuestra incipiente patria. La última, vimos nosotros como en 1867 se da la República Restaurada, su participación de Ignacio Ramírez en la República Restaurada y vamos a hacer rápidamente un pequeño esbozo de los últimos meses de la primera parte de la República Restaurada. Esto es desde que don Benito Juárez tome el poder. Y digo tome el poder porque regularmente nosotros o la gente nos dice, no, si don Benito Juárez fue un dictador, si estuvo desde 1857, a fines de 1857 cuando era ministro de la Suprema Corte de Justicia y como un favor que era presidente electo, ya la presidenta electo hace una serie de transacciones, como es un liberal modelado, llega a unos acuerdos con la derecha, con los conservadores, después arrepiente, etc. Pero ya no lo dejan subir al poder los conservadores y por lo tanto por ley que era el presidente de la Suprema Corte de Justicia que en ese entonces al momento Juárez con ley toma el poder, pero no tiene el poder, no tiene los recursos del erario, no tiene el ejército, no tiene la burocracia. Y entonces se traslada a Guanajuato e inicia una lucha entre liberales y conservadores. Después regresa, él es presidente, que hay otro presidente. Entonces eso lo conocemos como la guerra de tres años, regresa, está un poco tiempo y se da la intervención francesa. Son largos años de lucha, donde de vuelta a Don Melito cuál es ese presidente, pero no es el presidente en la práctica. Hay otro presidente, hay un emperador que tiene los recursos económicos, que tiene la burocracia, que tiene los edificios, que tiene el ejército, etc., etc., etc. Entonces, después de esos años, se da la República Restauradora del 67, Don Melito Juárez, ahora sí, en una elección, toma el poder. Y a partir de ahí, un poco vamos a seguir. Y podemos decir que la sensibilidad y conciencia social del negromante, sus estudios científicos, su quehacer literario, su compromiso con los derechos de la mujer y de los trabajadores, no hacen que pierda su radicalidad ideológica y política. El proceso electoral que debía celebrarse a mediados del año de 1871 se agita desde el momento en que Don Melito Juárez da a conocer su aspiración de volver a ser postulado como candidato a la presidencia de la República. Ignacio Ramírez, el negromante, acusa a Don Melito Juárez de trasgresor de la Constitución y se opone a su reelección. Don Sebastián Lerro de Tejada, una de las personas más cercanas al presidente Juárez, rompe con él y forma un grupo político dentro del liberalismo puro para lanzar su candidatura. Otro de los candidatos en esta contienda electoral es el general Porfirio Díaz. Para Ignacio Ramírez, lo importante en un proceso electoral, no en el hombre, sino en el programa que enarbolaba y en su idea de Ignacio Ramírez, el programa liberal estaba en la Constitución y en los anechos que se le hicieron en después, años después. Su oposición, por lo tanto, al señor Juárez se debía a que el espíritu de la Constitución no contemplaba la reelección. El espíritu de la Constitución no contemplaba la reelección. Y para Romerito Juárez y el grupo que lo apoyaba, ellos decían que la ley no decía que no se podía reeleger. Pero para Ignacio Ramírez y un grupo de liberales puros y algunos radicales, el espíritu de la Constitución decía que no se debía a la reelección. El migromante y otros liberales radicales tienen como candidato a la presidencia de la República al general Porfirio Díaz. No por que hubiera una actitud mezquina o caprichosa en contra del señor Juárez, o del señor Lerro, o por que aspiraran a una prebenda personal. Se debía a que en él veían a un liberal de méritos en la defensa de la patria, dinámico, enérgico, nacionalista, difiera a los principios de la Constitución de 1857 y a las leyes de orden. Así mismo, el migromante, como lo hemos dicho, creía en la juventud que el general Díaz tenía 20 años menos de la edad promedio de los principales políticos y generales que habían conducido el proceso del plan de ayuda a la República Restaurante. Pero, si realmente Ignacio Ramírez hubiera sido un migromante, un migromante más allá de él, ¿habría previsto que el general Díaz se convertiría en un dictador que hundiría al pueblo en una agonía por varios lustros? No, no era un migromante. En su visión redentora no entraba a la mano. Algunos han juzgado al migromante por su apoyo al federal Díaz, pero siempre, desde el presente, se puede juzgar, entre comillas, acertadamente los hechos del pasado. Pero atar en el presente, con la grandeza de Ignacio Ramírez, no es común. El 12 de octubre de 1871, la mayoría de diputados declaran ganador a Don Benito Juárez y confirman en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia a Don Sebastián Lerdo de Tejada, quien, a pesar de su espléndida relación de lustros con Don Benito Juárez, queda dañado. El 1 de octubre de 1871, el general Porfirio Díaz, en base al plan de la Noria, se levanten armas, secundado por el gobernador de Nuevo León y un mes más tarde por el gobernador de Oaxaca. El plan de la Noria, cremado por el general Díaz, que es redactado por Justo Benítez con la ayuda de Manuel M. Zamacona, de Francisco Mena y de Ignacio Ramírez el Nigromante, afirmaba en su primera y última frase, entre comillas, la reelección indefinida, forzosa y violenta del Ejecutivo Federal ha puesto en peligro las instituciones nacionales. Que ningún ciudadano se imponga y perpetuo en el ejercicio del poder y éste será la última revolución. Don Benito Juárez, el que en distintos momentos de nuestra historia juntó a su alrededor a los hombres más inteligentes para vertebrar a nuestra nación, que se destruyó por ser un político excepcional, dejaba de existir el 18 de julio de 1872. como otros héroes de ese gran periodo, incluyendo al Nigromante, sus defectos, si es que los tuvieron, no atacaban su grandeza. A decir de José Martín, entre comillas, se les deben perdonar sus errores porque el bien que hicieron fue más que sus faltas. Los hombres no pueden ser más perfectos que el sol. El sol quema con la misma luz con que calienta. El sol tiene manchas. Los desagradecidos no hablan más que de las manchas. Los agradecidos hablan de la luz. Esas son las comillas. Pese a la satisfacción general con que se inicia el gobierno del señor Sebastián Lerro de Tejada, poco a poco la intranquilidad política se va adueñando del país. En virtud de que don Sebastián no sentía ningún compromiso con nadie, incluyendo a sus partidarios. El historiador Prida Ramón relata este suceso que nos puede dar una idea más amplia del cual era el estilo personal de gobernar. Entre comillas. El señor don Hilarión Frías y Soto llevó al señor Lerro la noticia de la muerte de Juárez y al dejarlo en la escalera de Palacio le preguntó dónde debía citar a los prohombres del erotismo, creyendo, como era natural, que el nuevo presidente consultaría con ellos los nombramientos de ministros que todos creían se haría al día siguiente. —¿Para qué? —le preguntó desdeñosamente el señor Lerro. —El doctor Frías y Soto qué. —¿Qué? —¿Usted cree? —agregó —que voy a permitir la tutela de nadie en el cargo que asumo por la muerte del señor Juárez. Al poco tiempo de asumir la presidencia don Sebastián Lerro de Tejada, el negromante lo comienza a ver con desconfianza y a luchar contra él. El tiempo inexorable llega y a fines del año de 1875 la disputa por el poder está en su clima. Los nerdistas aspiran a reelegir a don Sebastián Lerro de Tejada. Los iglesistas nucleados alrededor del presidente de la Suprema Corte de Justicia, licenciado José María Iglesias, se oponen a la reelección por considerar como un hecho que las elecciones serían fraudulentas y así allanarse el camino al señor Iglesias. Y por último, los porfiristas, que poco a poco han vuelto a ganar espacios, promueven al general Villeles. La sucesión presidencial de 1876 determinará el ascenso del nuevo bloque del poder. El periodo que se inicia con la revolución de Ayutla y que dio la unidad nacional está por concluir e iniciar otro. Otro subtítulo, el negromante y el plan de Tostepe. El 10 de enero de 1876 se revela el general Porfirio Díaz en su manifiesto famoso desde entonces bajo el nombre del plan de Tostepe. justifica el levantamiento contra el gobierno de don Sebastián Lerdo de Tejada. A este levantamiento le siguieron otros en diversas partes del país. Mientras los hechos no se detienen, a pesar de la revuelta de Tostepe y de sus adhesiones, el proceso electoral se efectúa en junio con las elecciones primarias que incluyen las secundarias, mismas que se celebran bajo protesta y declaraciones de fraude electoral. Don José María Iglesias, presidente de la Suprema Corte de Justicia y candidato a la presidencia de la República, ante la serie de irregularidades y temiendo por su integridad física y como forma de dejar la gente su posible designación como presidente de la República, se refugia con Florencio Antillón, gobernador de Guanajuato. Como era de esperarse, los votos favorecen a don Sebastián, quien al saberlo continúa fortaleciéndose, nombra como nuevos magistrados a tres de sus partidarios, a don José Vaz, licenciado Felipe Buenrostro y al señor Miguel Barrón. El nigromante y otros magistrados se oponen porque consideran que su elección está viciada que no se han cumplido con los requisitos que marca la Constitución. Su oposición razonada en todo el ejercicio presidencial del señor Lerdo y su negativa de avalar a los nuevos magistrados, así como su permanente combate a la declaratoria del Congreso por su elección, propician que, de manera arbitraria y anticonstitucional, el presidente Lerdo cesa al nigromante de sus funciones y lo envía a la cárcel. Otra vez, un presidente de la República envía a visión al nigromante. Cuando el Congreso declara don Sebastián Lerdo de Tejada triunfador de las elecciones, el señor Iglesias, desde Guanajuato, hace público un documento en el que descalifica la decisión del Congreso y como presidente de la Suprema Corte de Justicia se asume presidente de la República. La lucha por la conquista del poder dentro de las fuerzas con un mismo proyecto de nación toca con desgastados abre el paso a una nueva forma de gobierno. Con don José María Iglesias y el general Porfirio Díaz en contra, el señor Lerdo de Tejada se ve atacado militarmente en los estados del norte iglesistas y los del sur porfiristas. Ambos inician las conversaciones para hacer un solo gloria. El general Díaz le propone al licenciado Iglesias que acepte su plan de Puztepec. Iglesias le pide que lo reconozca como presidente. No hay acuerdo. No obstante, la madrugada del 20 de noviembre el presidente Lerdo de Tejada abandonaba la capital para establecer su gobierno en Morelia. Y el día 23 los porfiristas la ocuparon y convocaron a nuevas elecciones. La gran división de los liberales civiles a pesar de que haber tenido escisiones constantes eran pequeñas. Según el maestro Juan Felipe otorga una gran ventaja al grupo militar y hace posible el triunfo de la revuelta de Puztepec. El 23 de noviembre el general Porfirio Díaz entra triunfante a la capital de México al mismo tiempo que el nigromante es liberado de la cárcel. El general general Díaz asume la presidencia interinamente y después de efectuadas las elecciones el 5 de mayo de 1877 toma posesión como presidente constitucional. Este primer periodo durará hasta el 30 de noviembre de 1880. Pero veamos de este proceso más detalladamente. Subtitulo ministro nuevamente ya sea por los intereses diversos que llevaron al triunfo al señor Díaz o por que ya la aparentad que realmente llegaba al poder bajo la bandera de la libertad y la democracia Díaz integró en su gobierno a grupos de diferentes tendencias. En su gabinete incluye a Ignacio Ramírez el Migromano en la cartera de justicia e instrucción pública cargo que desempeñó del 17 de febrero al 23 de mayo de 1877 ya que al reinstalarse legalmente la Suprema Corte se reincorpora a ella o porque el paso de los meses el presidente Díaz fue como dice el refrán enseñando el cobre por lo que el migromante no quiere que lo vinculen con el general Porfirio Díaz así escribe Ignacio Manuel Altamirano la presencia del migromante en el gabinete porfirista entre comillas muy poco muy poco tiempo permaneció allí pues la revolución triunfante de Tustepé vino a abrirle las puertas de esta prisión que fue para él la última y el señor general Díaz caudillo de aquella al tomar posesión de la presidencia de la república lo llamó desde luego a su gabinete nombrándolo ministro de justicia e instrucción pública así pues era la suerte de Ramírez pasar de las prisiones al poder lo cual constituía sus triunfos como revolucionario desde su juventud así es el migromante durante los tres meses que estuvo al frente como secretario de estado promueve diversas reformas educativas impulsa el estudio de las ciencias exactas destina recursos federales para la edición de libros de texto renueva planes de enseñanza quita el internado en las escuelas beca a decenas de alumnos pobres en las carreras de jurisprudencia e ingeniería amplía aulas para el estudio de la física y la química crea un programa de becas para los hijos de los soldados muertos durante el levantamiento del general Díaz esto es como atestigo altamirano tuvo tiempo de evitar importantes y no subordinarse a la política ignacio ramírez el migromante fue magistrado de la suprema corte de justicia de la nación de 1868 a 1871 actividad que solo se vio interrumpida entre entre noviembre y diciembre de 1876 y febrero y mayo del año siguiente cuando fue designado por el presidente porfío Díaz como ministro de justicia e institución pública su paso como ministro como hemos dicho fue breve por lo que al reincorporarse nuevamente como magistrado de la suprema corte de justicia se dedica a luchar como antes por mantener la autonomía e independencia de la corte ante el poder ejecutivo los enfrentamientos con el general Díaz y su gabinete no se hacen disparar el poder judicial en base a que ninguna ley orgánica había sido legislada por el congreso de acuerdo al artículo 96 de la constitución declara que el mismo poder judicial tiene derecho de nombrar a todos los jueces federales a pesar del procedimiento del pasado que había delegado esta responsabilidad al poder ejecutivo solo con todo el poder del estado el general Díaz por conducto de su secretario de gobernación pudo imponerse y volver a desesinar a jueces el rompimiento se había profundizado por un lado el negromante y otros magistrados protegiendo al poder judicial y por el otro el presidente Porfirio Díaz decidiendo no solo en el poder ejecutivo en ese mismo año el negromante al conocer que se que se cesaría que se despediría a los maestros que no apoyaron el plan de que usted ve le escribe al general un día entre comillas usted es casi ominente como lo son en México todos los triunfadores puede quitar sus grados a todos los generales y dárselos a otros sujetos que no hayan peleado nunca puede abolir la federación unir la iglesia y el estado nombrar diputados pero hay cosas que no están en su mano y que yo deploro porque me duele que se ha limitado el poder de los generales triunfadores por ejemplo hacer que dos y dos sean nueve cambiar el curso de las estaciones e improvisar sabios aunque sean tan modestos como los que aquí tenemos se cierran las dominas el libromante como los demás liberales radicales que habían apoyado al general Díaz para que ocupara la presidencia de la república descubre que sus intentos de llevar a la práctica el liberalismo radical tampoco con el general Porfirio Díaz se habrían de cumplir su vaticinio de estar en cualquier momento a Díaz de la presidencia si no estaba con el pueblo quedó solo como un propósito los conflictos entre el ciudadano que exige sus derechos el político que vislumbra un porvenir distinto al que se vive el periodista crítico y agudo el integrante del poder judicial se agudizarán en contra del poder ejecutivo representado por el general Díaz uno a uno van quedando rotos los compromisos que ataban al general Díaz con el sector liberal radical al mismo tiempo se entrega en los brazos de la fracción terrateniente y retrógrada de los liberales y a los intereses extranjeros en esa misma medida la situación de las masas en Perón a pesar del general Díaz y su grupo de correleccionarios el 5 de mayo de 1878 el congreso decretó de acuerdo con la promesa principal del plan de Tustepé la reforma constitucional para la no reelección del presidente de la república y de los gobernadores de los estados Ignacio Ramírez el migromante a pesar de estar cansado triste por el fallecimiento de su esposa y desilusionado del nuevo gobierno realiza una serie de actividades publica un estudio sobre los normones donde da a conocer su origen y desarrollo continúa sus enseñanzas de literatura en la escuela preparatoria y enfrenta a la nueva fracción de clase encabezada por el general Tierra el migromante no está de acuerdo con la política de inversión extranjera la falta de reformas sociales la pérdida de libertades individuales y de la fortaleza del poder ejecutivo en detrimento de los otros dos poderes legislativo y judicial publica una declaración privada de censura al gobierno en la que denuncia al general Díaz a su gabinete de usar los fondos públicos para satisfacer ambiciones personales y pocas semanas después vuelve en contra de los actos del régimen cuyos reclamos de austeridad para el pueblo le parecían altamente contradictorios respecto al despilfarro de que el gobierno hacía ganas la lucha de Ignacio Ramírez para que el poder judicial no se subordine al poder ejecutivo lleva a que este último retrase por meses los pagos de los magistrados en los primeros meses de 1879 el secretario de Hacienda del general Portillo Díaz no entregaba el salario a los empleados a los jueces a los magistrados ni ministros ya que el ejecutivo quería someter a la suprema corte de justicia el diplomate estimaba que el poder judicial de la federación era humillado intencionalmente por el ejecutivo por eso ante el pleno del tribunal aseguran entre comillas ciudadanos magistrados el presidente de la república sus ministros sus diputados sus senadores sus periodistas y todos sus agentes políticos y administrativos se han propuesto no pagar los sueldos del ramo judicial ni los correspondientes a la instrucción pública llevando por mira en esa economía el establecimiento de un fondo para satisfacer antojos y especulaciones que de ninguna manera pueden tener lugar en nuestro sistema financiero porque son un ataque a las leyes fundamentales de cualquier pueblo civilizado víctima de este sistema como miembro del poder judicial ocurro a la suprema corte en busca de remedio y en otro momento continúa los otros días aparecía en el ministerio de haciendo un hombre honrado con el propósito firme de poner un término a esos vergonzosos desórdenes y no se le permitió dar un paso porque como por encanto descubrieron que el hombre honrado era conservador y ya se sabe que profesan un odio profundo a los conservadores el presidente sus ministros sus diputados sus senadores sus periodistas y todos sus agentes en otro momento no yo por mi parte protesto contra esa humillación sé bien que las protestas son palabras que se lleva el viento pero por medio del viento también se siembran muchas semillas en otro momento ya no se trata solamente de reclamar nuestros honorarios sino de oponernos como ciudadanos como magistrados a la supresión del poder judicial atentando atentado que se consumará indefectiblemente no pagándolo y envidieciéndolo esta pequeñez de no obtener su remuneración como miembro del poder judicial no doblega al negromante el que había renunciado a riquezas no iba a claudicar ahora porque su salario no se le pagaba otro subtítulo Mátalos en caliente a mitad del año de 1879 ejercidos casi tres años de los cuatro que contemplaban el primer mandato del general Díaz el balance era el siguiente con la profundización de la desamortización de la tierra se perfila un estado a beneficio de los liberales terratenientes que despojan a comunidades indígenas y pequeños propietarios el afán especulativo sobre la tierra por la cual pasaba o iba a transitar el parrucarí hacía más miserable al campesino el enfrentamiento obrero patronal era similar a la de todos los países en donde se vivía el proceso de formación de la industria capitalista el general porfirio Díaz no se opuso no se puso al lado de los obreros que protestaban contra la difícil situación material la falta de derechos como la instrucción para todos los obreros adultos y la enseñanza obligatoria para sus niños las incipientes organizaciones sindicales a pesar de que en marzo de 1876 habían celebrado el primer congreso obrero de México reflejaban su inmadurez la lucha campesina desde los primeros años de la presidencia del general Díaz se hizo presente las obligaciones campesinas más inquietantes para el régimen porfirista fueron las de las de las montañas 1879 las de los estados de Puebla Nayarí San Luis Potosí y las de los campesinos de Guanajuato bajo la consigna fuera los hacendados para mantener la tranquilidad pública desde este primer periodo gubernamental se vale del soborno la intimidación o el exterminio físico de sus adversarios el general don Mariano Escovedo encabezó un alzamiento en favor de don Sebastián Lerdo de Tejada en 1877 el coronel Pedro Valdés de subleve en 1878 en Jalapa lo hace Lorenzo Hernández y en Tlapacoyan Javier Espín en 1879 en Monte Alto el general Miguel Derecho lo que conmocionó la opinión pública fueron los hechos del 25 de junio de 1879 cuando por órdenes del general Díaz el general Luis Mier y Terán sin información de causa pusiló en Veracruz a nueve personas del texto del telegrama que el señor Díaz le dio al general Mier y Terán se destaca la famosa frase y base de su política posterior hacia la oposición Mátalos en caliente En las finanzas la situación no era nada alagadora ya que las rentas aduanales habían disminuido y para la realización de los ferrocarriles proyectados en 1888 contrajo obligaciones de muchos millones de pesos con los acreedores externos y a pesar de que las arcas estaban casi vacías era buen pagador de los intereses en el ejercicio de su mandato debilita nuestra soberanía con los estadounidenses al suscribir un acuerdo que prevé el derecho mutuo para que las tropas de las respectivas naciones crucen la frontera en regiones deshabitadas en persecución de indios o infractores de la ley la conservación de rasgos feudales por un lado el crecimiento y el fortalecimiento de las relaciones capitalistas por el otro creaban grandes contradicciones en este primer periodo presidencial del señor Díaz la lucha por consolidar la nueva capa gobernante es difícil aunque al final como lo demuestran las sucesivas reelecciones el general Porfirio Díaz se impone el partido liberal de ese momento se encuentra sumamente dividido los periódicos empiezan a autocensurarse el clero el ejército los oficiales y terratenientes siguen manteniendo sus privilegios el mejoramiento económico y social del pueblo mexicano no se había logrado Rubén esta primera parte que estamos viendo de don Porfirio Díaz nos demuestra primero a un Porfirio Díaz que en dos campañas electorales hace una serie de compromisos con los liberales con los liberales radicales también y ellos lo apoyan al final decíamos por ejemplo Ignacio Ramírez el migrobante que ve más allá de los de los muertos no era un migrobante por si no se había dado cuenta un ser normal como nosotros que creía que si Porfirio Díaz no cumplía se le podía quitar no es tan fácil no es tan fácil porque el Estado tiene el ejército los recursos económicos los ingresos la burocracia las cárceles las elecciones que tiene el poder y también tiene la posibilidad de corromper por recursos económicos a la vida o no obligarlos como en este momento estamos viendo del poder judicial que por meses no le pagan no le pagan a los magistrados no le pagan a los jueces no le pagan al poder judicial por eso como lo vamos a ver después cuando Ignacio Ramírez el migromante muere en su casa no tienen dinero hay una pobreza enorme ¿por qué? primero porque Ignacio Ramírez nunca agarró dinero porque Ignacio Ramírez fue hemos dicho que fue secretario de varios gobiernos fue secretario de Estado de varios gobiernos fue el gobierno de Don Berito Pález y el gobierno de Portillo Díaz fue ministro fue profesor en la lucha llevaba y traía recursos económicos etc o sea nunca agarró dinero entonces cuando él muere en la especie primero no tiene recursos en su casa porque nunca agarró estaba bien pero tampoco tiene recursos porque tenían meses que no le pagaban su salario entonces cuando mueren no tienen ni para el ataúd no tienen ni para el ataúd con gestiones de varios congresistas y de varias gente hablan con Portillo Díaz y Portillo Díaz les da un adelanto del salario de mi romántico con eso lo hicieron con eso compran el perro la taúd etc entonces la vida es muy difícil muy difícil porque Portillo Díaz traicionó traicionó a los que lo impulsaron a la gente que lo impulsó luego como vemos después de 1880 hay otro periodo presidencial con padres de Portillo Díaz y en ese periodo Portillo Díaz es el secretario de Hacienda por cuatro años donde en el libro todo el mundo comenta que el que tenía las decisiones fundamentales seguía siendo Portillo Díaz entre 80 y 84 y a partir del 84 hasta 1911 continúa siendo presidente y entonces el perro se le llama el porfiriato el porfirismo etc pero son más de 30 años de poder de poder de Portillo Díaz y del grupo de él un grupo fíjense como es el porfirio Díaz era liberal era mazón como la mayoría de los que participaron en ese proceso histórico pero dentro de la mazonería dentro de los liberales hay tendencias y el grupo más conservador de los liberales el grupo es el grupo que está ligado principalmente a la tierra no es el grupo que está ligado al comercio o el grupo que está ligado a la industria o el grupo que está ligado a las profesiones que son médicos abogados profesores etc el grupo y esto se debe entre otras cosas a que a que en la tierra entonces las jornadas son brutales hay que acordarnos que hubo más 600 si no no recuerdo 646 haciendas de concordillo días donde eran peones acasillados no había retifes no había prestación el salario era íntimo donde el hijo tenía que pagar lo que se les prestaba a los papás había tiendas de fray etc luego dicen ah pero esos son son petitos son ovelas no 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 había más de 640 y tantas haciendas con ese sistema hay que recordar que nosotros por ejemplo en 1912 10 15 éramos 14 millones de habitantes entonces no eran tan poquitas no eran tan poquitas ni tan poquita gente la que estaba pero estaciados que los salados también han salado malo sino entre comillas rompió un mantillo o una mesa o algo se les cobraba se les cobraba y se les desventaba a esos recursos económicos obviamente por eso se quedaron a la mutualista la social la visualidad social los clientes sindicatos para defender los derechos sociales y económicos y profesionales de los trabajadores bueno esta es la parte que estuvimos viendo y la próxima semana veremos la historia del siglo XIX a través de la actividad Ignacio Ramírez el migromante y vamos a ver liberar sin adjetivos un hombre de verdad nos vemos la próxima semana su programa Juan Miguel Ramírez de Sánchez se despide de ustedes con el lema todos conocemos por conocimiento o por experiencia su programa hablemos de historia y otros saberes se despide nos vemos la próxima semana de Sánchez de Sánchez